No se ha entendido lo que ha dicho, que no voy a analizar bien. Oreja por oreja. 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 Más que para ser parte de su albedrén, van a ser los peores que lloran y ganan, pero solo juegan por no hay que perder. Si te has cansado de que te abren los mismos los privilegios de la corrupción. Yo soy corazón de mi divina. Yo soy corazón de un sol amor. Yo soy corazón de nuestra vida. Yo soy corazón de nuestros webinars. Yo soy corazón de nuestro espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!